Yo lo único que quiero que me permitan las autoridades es llegar a mi trabajo. ¿Por qué razón está militarizado el Congreso Nacional? ¿Y bajo qué pretexto lo están haciendo? No me dejan acceso a mi trabajo. Ellos dicen que tienen que dar la vuelta, pero... ¿Por dónde voy a dar la vuelta? ¿Por dónde voy a entrar? Mi estacionamiento está aquí. Esa es mi plaza de trabajo. ¿Por dónde voy a entrar? Yo soy el Senador, por Puerto Plata.